que lo que es mi gente aquí un nuevo vídeo ustedes saben estamos otros platos ya popi la tiene volar como a ver que lo que es que hay una cuanta para que hay una cuanta no bulto está nublado 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 mi gente está medio tarde promover que hacemos como ver que hacemos no bulto popi mira a ver que tú la hace esa chiquita que están ahí como a ver que lo que es mi gente amor la geo enreda con cualquiera popi mira ahí hay dos ahí hay dos ten cuidado lajeando mi gente lajeando mi gente no bulto soy en paqueta en paqueta mire de la cabeza que tiene que hacer solo popi normalito la cabeza no no se está para que más y ahí 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 ahora sí popi ahora sí popi vámonos mi gente yo creo que traemos la primera mi gente tan lejos tan demasiado lejos todavía dale popi dale popi dale popi dale popi dale suscríbanse mi gente dejen su like comenten los vídeos dale popi dale popi dale popi que voy a ti dale popi dale popi voy a agarrar la y agarrar la y que te agarrar la otra te agarrar también en el libro la otra que está agarrar ustedes saben mi gente aquí lajeando miren lo que bajamos ya bajamos una pequeña ya mi gente con la que hicimos no bulto relamos a la otra pensé que tienen el libro pero se zafo se fue el libro mi gente miren la aire se enreda la de ser real para el barrio de una vez para ver si pecamos esta que está ahí mismo de una vez mi gente de jensula y el menor con la suya cuarta no bulto miren esa cosa si la pisan el popi hay una cuarta mi gente no bulto estamos altos estamos altos pero vamos a tratar tumba esa que está ahí mismo porque hacen en que se nos llevamos todo hoy los menores están desenredándola ya no bulto poco a poco ahora están desenredando los menores como a ver mi gente que el pecho tiene tu pop y invitamos a uno que hay una media luna bueno mi gente ya la es enredamos y ya pop y latando para arriba va a que la hay usted mismo que hay una cuanta que vamos a ver si le la llamó la ven vamos a dar esa pop y pop y trata de darle esa que está ahí mismo pop y de una vez mi gente suscríbanse dejen su like comenten los vídeos compartanlo con sus amigos le vamos a dar esa que está ahí cuando me gente ya quemaron una mirenla y dónde va mirenla y dónde va ya va una que más ya dale pop y se le partió el hilo a pop y lo está marrando por repop y que te están metiendo pop y lo que vamos a ver mi gente la están mandando vamos a ver vamos a ver que lo que mi gente al lajeo de aduro ya va la primera no hemos podido lajea mucho hoy porque ha estado lloviendo heavy hoy en la romana aquí mira a ver mira a ver pop y enredársela de una vez pop y no coja lucha a ver si nos llevamos dos o tres hoy que lo que no sigue dale para arriba cuidado eso es la que yo quiero porque se ve heavy pop y esa es la que tú tienes que empaquetar eso es pop y esa es la vuelta de en su lado y mi gente de la cabeza que tú tienes que enredarse la cuidado cabeza con la de nosotros ayúden a pop y con el pote a tirando por una valor a tirando está tirando y pop y eso pop y vámonos están enredadas pop y estamos nos rotamos una sota bien alta tú lo que es que lo que el problema que andamos la cabeza es que lo que para que la bajemos bueno mi gente aquí estamos lajeando con esa plantita pero está tirando pila también igual que a nosotros la cura están tirando la cura mi gente hay por poco que le ejecuta pop y por poco que la ejecutamos mi gente por poco que le ejecuta el pop y por poco que le ejecuta el pop y suscríbanse mi gente no lo olviden apuesten a nosotros que se la vamos a bajar el puesto que estamos están tirando pila están tirando pila loco tirando pila una pelea mi gente que tenemos ya ustedes saben purísima la de nosotros le falta cola tiene la culé mi gente no burdo hace rato que pop y está loco por la jía con esa y no hemos podido lo que tumbamos fue una chiquita que estaba en el medio pero la que creemos esa grande hay mi madre se sembró de nosotros para eso bueno mi gente no la quemaron mirenla ya dónde va no la quemaron no la quemaron no burdo mirenla ya dónde va que más no burdo no la quemaron la planta nada lo que le vamos a subir otra es como subirle otra poco bueno mi gente vamos a volar esta chiquita que tenemos a ver si habíamos esa que nos quemaron uno y no hemos llevado una nada más como si vuelan las pequeñas vuela vuela la pequeña pop y no vuelan amarrad el hilo pop y amarrad el hilo a la del menor entonces vuelan la más grande del menor vuelan la abuela es la más grande del menor como es igual entonces porque no quieren como volar cuidado con ese bélico loco dale pop y dale yo lo que quiero que tu paquete la que no la quemó en paqueta la vamos a bajarla de a cabeza es pop y número cero número cero tuvimos que cambiar de hilo mi gente porque por eso que no la queman porque siempre tienen hilo cero de a cabeza pop y de a cabeza bueno mi gente la quemó pop y la do la quemó pop y quemamos dos más miren la ya donde van mi gente la dos no bulto el pop y quemó dos pop y miren la pequeña ya arriba le que le pusimos yo cero que mamó dos de una vez mi gente no bulto deme llegando el pop y el pop y la do la quemó mi gente ya vamos cuando hemos quemado dos y no llevo a una no pero está medio de noche mi gente no se debe mucho porque está un poco de noche ya casi pero nada valor lo que estamos lajeando ya que ya hemos quemado dos ya nos quemaron una quemamos dos y no llevamos uno son los menores ya que están aquí mismo ya con su plantita se volando la cuarta no bulto la plantita se no bulto como lo están volando ya bueno mi gente aquí tenemos la planta ustedes saben por la lluvia que está nublado la tenemos aquí hay dos acá arriba está la que nos llevamos lo que hemos quemado hay tres la tenemos guarda ahí ustedes saben para que no se mueven mi gente porque está nublado nublado el pop y aquí en la geo mi gente hemos quemado dos nos quemaron una y no hemos llevado una estamos ya ustedes saben hoy la llegando es lo más que podemos la de nosotros ni se ve eso chiquitico ya la vieron cuando estaba volando que la chiquitica vienen allá con hilo cero el hilo cero nada más tiene que topar a las otras para que la queme mi gente ustedes están viendo si suscríbanse mi gente no lo olviden pop y aquí lajeando con la pequeñita vamos a ver ya que está lejos demasiado lejos demasiado lejos tan no se ven loco pop y tan lejos se ven dos punticos en amado puntitico de lo lejos que está el menor con una plantica roja mi gente mirenla ahí enséñale tu plantica a la gente la roja mirenla ahí mi gente con una plantica roja no bulto la plantica roja la quieren quemar el menor aquí volando su plantica la roja mi gente vamos a ver si le vuela vamos a ver si le vuela la plantica el menor tú estás lejos pop y tú estás demasiado lejos pop y la tuya ni se ven la tuya ni se ven mírenla ya mi gente miren la que está tirando la de pop y la que está tirando miren hay con la negra con la negra estamos demasiado lejos mi gente la están jalando la están jalando la están jalando loco la están jalando y la de nosotros ya está para arriba mirenla ya subió subió feo la de nosotros miren mi gente como que está miren miren lleno de agua lleno de agua fuleteado de agua del plato miren como tiene la cola este mira si eso no va a volar ahí es verdad que no va a volar más y metiendo en una secadora se vuelve a volar ay ay cuida con el hilo cuida con el hilo cuida con el hilo cuida con el hilo cuidao cuidao es que están muy lejos pop y demasiado lejos tan esa pop y mira esto donde le ha metido para que se bañen mira donde le ha metido morocho ya se nos va a volar morocho ya ya se nos va a volar ya estamos los altos estamos los altos no solo pero no es ya no me lo haré ya no me lo haré ya no me lo haré la romana entera mi gente desde aquí se ve la romana entera y bueno bueno en ese número 0 ni se ve de los filmes que es por eso fue tu la que más de las otras también número 0 no de la cabeza se nos sirve para de la cabeza ese para quemar tan lejos está volando la roja él vamos a ver si le vuelan a ver si le vuelan tú crees que le vuelen esa nada más con la cola que tiene la cola que tiene que está bélica y los tejidos de la vez en el año para que ellos vean enseñar el hilo miren el hilo mi gente como que lo tienen tejido el tejido que lo tienen eso para agarrar la cabeza ya ustedes saben verdad no bordo esa está loca por volar pero que la cola no la ayuda la cola no la ayuda mi gente después con esa cola que tiene no se va a ir no es una cosa que le dicen es no 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 porque la embolada ya está mojadísima esa y cuando también lo tomo ah bueno mi gente aquí están los menores con su plantilla se mira el menor con somerillita no bulto está combinado con él quiere ver si la abuela como a ver que lo que es ella abuela esa bandera es mía esa bandera yo la tengo guardada hace días que no la llevamos loco hace días que no la llevamos popi pero mira esta cómo anda no no pues no puede andar así la llevamos ese día nosotros la tenemos ahí clavar miren el menor miren el menor haciendo la de él no bulto como la ya con ese avión no quieren ir a la gente con ese avión la gente con ese, ¿verdad? está mal a él, si no pasa eso y ahora, ahí está la arma popi, la tuya está demasiado lejos, ni se ve se bojan, se bojan 50 millones de días ya, si la agarra esa, ven, ven suelte el pato, suelte el pato no va a ver, no va a ver eso, es el plan ahí, si la mandó, se mató la mató la gilet, enséñale la gilet, cuidado así, corta el hilo tú con esa gilet ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, no la muevas, déjala ahí para que yo la vea miren mi gente, la gilet ahí a cuarta mañana le damos un video, mochando chichigo miren la gilet ahí a cuarta, donde la tenemos los honores por aquí, que tienen una cuarta vaquenla, tiene su planta, la amarilla, los bultos vamos allá la negra en cuarta la roja, la roja, otra ya no enredarte popi vamos a ver si es verdad que se enredó el popi está lejos está demasiado lejos, ni se ve, por eso yo no quiero ni, porque ni se ve, porque todo cubro ya esa güey, esa es lo que tú tienes que cambiarle la cola, yo creo esa tú vas a tener que cambiarle la cola, yo creo tiene la cola mojada enséñale tu planta, enséñale tu planta a la gente, enséñale tu planta bueno mi gente aquí están los menores que le están poniendo cola a la plantica de ellos oíste popi, le van a poner cola a su plantica de los menores ese menor le digo uno, ese menor, bacano ellos la van a poner nítida a ellos esa plantica ellos la van a volar, como ellos puedan el hilo, el hilo, el hilo, el hilo, el hilo están liado en una botella de vidrio eso de brugales, una botella de brugales, otra viejo están liados el hilo mi gente no sé, la dejo el hilo, 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 el hilo solo le falta pila de cola popi yo creo eso va a tirar pila, pila, que va a tirar popi Yo lo vi en una botella, ya la tienen Yo estoy enborrachando parece